Durante el God Morning Britain del martes, Tom Parker Bowles describió a Meghan como una persona maravillosa y reveló que debería continuar con lo que está haciendo. El hijo de la duquesa de Cornwall ha elogiado a la duquesa de sus ex. Los comentarios se producen después de que Pierce Morgan le preguntara si tenía algún consejo para la futura esposa, que actualmente se está acostumbrando a una nueva forma de vida. Creo que es maravillosa, respondió el escritor de alimentos. ¿Cómo podría dar consejos sobre eso? Creo que debería seguir con lo que está haciendo. Tom, de 44 años, es el hijo de Camilla de su matrimonio con Emily Parker Bowles. El príncipe Carlos se convirtió en su padrastro después de su boda en 2005 con Camilla. Somos los niños comunes, estamos en el lado, agregó el crítico al hablar sobre el círculo íntimo de la familia real. También tiene una hermana menor llamada Laura López. El aclamado autor de alimentos ha escrito cinco libros de cocina, que actualmente está ocupado promocionando su última oferta, Christmas Hotel Interfairs. Más, el almuerzo navideño de la familia real de este año, incluirá dos nuevas adiciones mientras tanto, con la Navidad a la vuelta de la esquina. Megan está llevando a cabo su último compromiso oficial antes de que disfrute de un tiempo lejos del centro de atención. Se reunió con artistas retirados y artistas atendidos en la residencia residencial de Royal Barretty Chaglity. Esta semana, la familia real británica se reuniera en el palacio del Buckingham para poner en marcha sus festividades. El monarca de 92 años típicamente invita a los miembros de la familia extendida a la comida antes de partir a la finca de Sandringham con el príncipe Felipe, donde se quedan hasta principios de febrero. Megan sin duda disfrutará de pasar un tiempo con el príncipe Harry esta Navidad antes de la inminente llegada de su primer hijo. Este año, se les unirá la ruquina de quesa de Cambridge y sus tres hijos. La Navidad es un asunto muy tradicional para la realeza. Por lo general, asisten a un servicio del día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena, seguidos de un almuerzo en la Casa de la Reina, después del cual también se sintonizan para ver el discurso del monarca.